Ya conocemos cuál será el bracket completo de Marge Madness que empezará mañana, por cierto, estamos a nada de que empiece el momento más interesante del baloncesto universitario y en consecuencia desde el punto de vista NBA, uno de los momentos más interesantes para ver prospectos del draft. Y en esto es en lo que nos vamos a centrar hoy. Puede parecer un poco lioso lo que estáis viendo ahora mismo, pero este es el bracket actual. Veréis aquí mi ratón, iré señalando poco a poco. Y lo que pretendo aquí es enseñaros, para aquellos que sois fans de la NBA y os interesa sobre todo la parte del draft de Marge Madness, poco a poco, empezando por arriba a la izquierda, por este lado, ¿qué equipos tienen prospectos interesantes de draft? Y hablar un poquillo muy rápidamente de estos prospectos. Si queréis análisis más en profundidad en algunos casos, sobre todo de los picks más del top 15, ya he hablado sobre ellos, sino poco a poco iremos desarrollándolo, ¿no? Pero la idea es eso, básicamente daros una guía de Marge Madness para aquellos que estén interesados en ver jugadores de cara al draft de la NBA. Y vamos a empezar entonces por arriba a la izquierda, por el equipo número uno de la división sur. Y ese es Alabama, que tiene un par de prospectos de draft, precisamente. Es que Alabama tiene al jugador más interesante de la universidad ahora mismo, en Brandon Miller, un jugador que está en el top 2, 3, 4 o 5 de la mayoría de mocks. Un tirador espectacular con muy buen tamaño, que está mejorando mucho a nivel de producción individual y a la hora de poner el balón en el suelo. Así que, desde luego, los partidos de Alabama serán interesantes. El primero no tanto, deberían ganar con facilidad. Pero, por ejemplo, si llegan a jugar contra Virginia dentro de un par de rondas, Virginia es un muy buen equipo defensivo y puede ser un enfrentamiento interesante. Y aparte de Brandon Miller está Noah Clowney, que es un jugador que podría esperar al draft de 2024 y aspirar a ser un pick de lotería. Pero este año tiene posibilidades de ser un pick de primera ronda. Es un big, un poco pequeño, mide como unos 2, 0, 8, creo. Atlético, que ha demostrado un poco de capacidad de tiro. Muy bueno en defensa, con mucho potencial defensivo. Y es un jugador interesante también, al que echarle un ojo aprovechando este momento, ¿no? Tras eso, Virginia creo que no tiene a ningún jugador realmente destacado. Maryland y West Virginia tampoco. Furman tampoco. San Diego Steyn tampoco. Charleston tampoco. Llegamos a Creighton aquí. Y aquí ya tenemos, de hecho, en la primera ronda, un enfrentamiento interesante entre dos equipos que tienen prospectos en NBA. Obviamente en algunos de estos equipos de los que no he hablado también hay algún jugador interesante, pero digamos que están fuera de mi radar. Al final no sé tantísimo. Y eso, en el caso de Creighton y NC State, en NC State hay solo un jugador que es Ted Quayvion Smith, un jugador que el año pasado de haberse presentado al draft hubiera sido posiblemente un pick de primera ronda. Pero tomó la decisión de volver a la universidad con intención de entrar en la lotería este año posiblemente. Y lo cierto es que a Ted Quayvion Smith no le ha ido muy bien. Y tiene más posibilidades de ser un pick de principios de la segunda ronda o muy de finales de primera ronda que de haber escalado en el draft. Aún así es un jugador un poco del molde, digamos, Bones Highlands. Un base o escolta pequeño. O un escolta pequeño, un base más o menos de tamaño normal, como metro 93. Muy delgado, con mucha capacidad de creación de su tiro en el perímetro y capacidad de tirar de tres, pero que aguanta poco la fisicalidad en el interior y que es malo en defensa. Es atlético, eso sí, pero es muy, muy delgado. Así que, básicamente, es un prototipo de sexto hombre, probablemente. Luego Creighton, por otra parte, tiene cuatro prospectos del draft, pero son todos flojos, digamos, jugadores de segunda ronda más bien. El más destacado es Baylor Shearman, que es un escolta grande, con mucha capacidad de tiro de tres y, curiosamente, el máximo reboteador de este equipo, si no me equivoco, pese a ser escolta, mide creo que metro 98 y eso. Al final viene a ser un escolta prototipo tirador con algo de capacidad extra. No es un grandísimo defensor tampoco, no es un jugador tan completo, pero en la segunda ronda podría ser un jugador que salga bien. Luego está Arthur Kaluma, que era, de entrada, el prospecto más interesante de este año para Creighton. Arthur Kaluma es un jugador de ala muy fuerte, corpulento, con una habilidad adecuada de poner el balón en el suelo, pero no ha mejorado como tirador, ha sido muy inconsistente, no es tan buen defensor como podría aparentar. Y se ha quedado ahí un poco en tierra de nadie, desde luego no va a ser el pick de primera ronda que se esperaba, pero es un candidato a ser un pick de mitad de la segunda ronda. Y tras eso ya hay dos jugadores más marginales. Está el pivot de este equipo Ryan Kalprenner, que es un buen intimidador, limitado en ataque, no anota demasiado tampoco, básicamente finaliza cerca del aro y cumple su rol como ring protector. Pero puede ser un aspirante a entrar en contrato dual como un pivot intimidador, eso se le da bien como mínimo y es un jugador grande. Y por último está también Troy Alexander, que es un combo guard anotador, el típico jugador, que de hecho está tirando muy bien este año, es de 3, creo que como un 44%, pero hay dudas en defensa y bueno, no está claro que vaya a ser un jugador drafeado, pero bueno, es un prospecto de draft. Tras eso, si bajamos un poco más, llegamos a Baylor, un equipo ya bastante potente también, en el que hay dos jugadores, uno destaca como un candidato a ser un pick de lotería, del que ya he hablado varias veces en guionte, George, un escolta de corte ofensivo, que aspira a eso, ser el típico escolta de 25 puntos por partido de la NBA, habrá que ver si está a esa altura o no. Y luego aparte de eso está Dan Flackler, que es más bien un tirador puro, un escolta muy pequeño probablemente, o un base no muy playmaker, digamos, pero lo que viene siendo es un francotirador, no muy atlético, limitado en defensa, un jugador estilo printforce, digamos, que si funciona puede tener un rol como espaciador de campo en minutos limitados, pero que tiene bastantes dificultades. Si seguimos bajando, llegamos hasta Arizona, que es uno de los equipos más potentes de este bracket, de hecho es el segundo, por detrás de Alabama solo, de la división sur, pero solo tiene un par de prospectos del draft y no son muy potentes, uno de hecho, lo menciono más porque estaba el año pasado en el radar, que este año en Kerr Kisa, que es un, o Kerr Krisa, perdón, que es un, bueno, un base bien redondeado, digamos, pero que no es lo suficientemente consistente, no es lo suficientemente bueno en defensa, es el típico jugador que tal vez pueda convertirse en un base NBA de banquillo, pero ni siquiera es una garantía que vaya a presentarse al draft. Y por otra parte está Azul Astubelis, que es un lituano que lleva ya 3 años en Arizona, que es uno de los mejores jugadores de la universidad este año y pone unos números espectaculares, casi 20 puntos por partido y cerca de 10 rebotes, creo que 9 con pocos rebotes. El problema es que es el típico pivot, o ala pivot, de hecho, que es lo que más está jugando en Arizona, que no es capaz de tirar. Entonces es un buen anotador en el poste, buen anotador interior, se mueve bastante bien para su tamaño y es capaz de poner el balón en el suelo, pero es limitado en defensa, no tira de 3, es la típica fórmula de jugador que funciona en la universidad y no funciona en la NBA y por eso es posible que sea un pick de segunda ronda por lo productivo que ha sido, pero puede que no salga demasiado bien. Si seguimos bajando llegamos a Purdue, que tiene otro jugador un poco de ese estilo, al que probablemente gane este año el premio a jugador nacional en la liga universitaria, en Zakidi, que es un pivot gigantesco de como 2 metros 24 de altura, súper dominante y que probablemente vaya a ser un pick de segunda ronda este año en el draft. Es muy muy potente a nivel ofensivo, es un buen reboteador, pero obviamente apenas se mueve, es limitado en defensa y aspira a tener un rol un poco estilo Boba Marjanovic, un jugador que puede resultar muy disruptivo cuando entra en el campo porque realmente es muy dominante en el interior porque es gigantesco y tiene talento, pero es limitado en defensa, así que no sé cuánto funcionará y bueno, están caladrando en mi casa, o cerca de mi casa, esperemos que no dure mucho y esperemos que no os moleste demasiado tampoco. Tras eso tenemos Texas nada, Memphis este año no tiene gran cosa, Florida-Atlantic tampoco, hay otra Florida después que sí que tiene un jugador interesante y llegamos a Tennessee, Tennessee es un equipo muy potente en el que por cierto juega Santiago Bescovi, el uruguayo, pero este año no tiene un prospecto tan potente tal vez como el año pasado en... ojo, a ver, se han puesto en serio. Se me acaba de olvidar el nombre, el pick de segunda ronda del año pasado de Memphis, que era un aspirante a ser un pick de primera ronda, ese base pequeñito, pero este año Tennessee lo que tiene es un jugador muy interesante a nivel atlético y como prospecto de jugador de ala 3 and 2 básicamente en... se me ha ido el nombre... Julian Phillips, perdón, Julian Phillips es un jugador interesante que tiene capacidad de eso, de tirar a largo plazo posiblemente, aunque no hemos demostrado mucho en el momento, pero sobre todo es un muy buen atleta, trabaja duro, tiene algo de capacidad de pase y bueno, podría ser un jugador interesante a largo plazo. Louisiana no tiene nadie súper destacable. Llegamos a Duke, Duke tiene muchos prospectos del draft, como siempre, pero este año no tienen jugadores de tanto talento, tan potentes como el año pasado o como la mayoría de los años de Duke. Y aún así tenemos a jugadores como Kai Filipowski, que es posiblemente el que va a ser seleccionado más arriba de los jugadores de Duke, está entre él y Darick Weiger. Kai Filipowski a mí me recuerda un poco a un Kelly Olinik, digamos, es un 4 grande con mucha habilidad, realmente mucho talento y mucha habilidad, está tirando detrás peor de lo esperado, pero anota en el interior, puede repartir juego, puede poner el balón en el suelo, es un poco limitado en defensa, pero menos de lo que puede parecer. Y ese es el jugador más productivo de Duke este año, pero no tengo claro dónde se haya seleccionado el draft. Podría ser un pick de finales de primera ronda o un pick de segunda ronda, si se presenta, pero eso es un jugador que ha sido muy productivo como mínimo. Luego tenemos a Darick Weiger, que era uno de los principales prospectos de este año, un jugador que era del top 5 del instituto, una cosa así, y empezó muy lesionado la temporada, sufrió bastante y bueno, ha ido cayendo progresivamente, pero últimamente está jugando mejor, ha tirado bien detrás durante todo el año como mínimo y eso es un escolta con mucho talento y podría ser la típica apuesta en el pick 15-18 del draft, que salga muy bien. Aparte de eso, tenemos a Darick Lively, otro jugador que empezó muy mal el año, un pivot grande, como de 2'16", que era el número uno, si no me equivoco, de su ranking de instituto, pero al final eso se basa mucho en su dominio físico frente a la mayoría de jugadores de instituto, siendo tan gigantesco, y Lively empezó mal la temporada, pero últimamente está siendo un muy muy buen defensor sobre todo, se mueve bastante bien para su tamaño y tiene muy buen instinto defensivo y realmente altera tiros. En ataque está muy limitado, no mueve muy bien el balón, no toma grandes decisiones en el short roll, no tiene muñeca, todo lo que hace son mates y bandejas básicamente, pero es a día de hoy un jugador que tiene pinta de muy buen pivot defensivo, con algo de movilidad para su tamaño y que en ataque operará en el pick and roll y ya está. Y habrá que ver cómo sigue evolucionando, pero parece un pick de finales de primera ronda y aparte de eso, Duke tiene un prospecto más que tiene pinta de que se va a quedar un año más en la universidad en Tyrese Proctor, un australiano, va a ser muy buen pasador, como el metro 96, que está jugando mejor últimamente y puede que acabe el año lo suficientemente bien como para entrar en este draft, pero después de ser un candidato a pick de primera ronda, cayó considerablemente a lo largo de la temporada y habrá que ver cómo se queda, pero eso, Tyrese Proctor está jugando bastante bien últimamente, está tirando un poco mejor también, es un muy buen pasador, defiende con intensidad y puede que acabe entrando en el draft este año al final. Tras eso llegamos a Kentucky, un clásico, que este año sí que tiene muy poquitos prospectos, porque tienen a dos, tienen a Jason Wallace, del que ya he hablado varias veces, debería ser un pick de lotería, un base muy bueno en defensa, capaz de tirar de tres, pero que no es un playmaker principal, ni mucho menos, es más un base roleplayer donde el balón esté principalmente en las manos de un jugador de ala, un estilo Luka, LeBron James, algo así, depende del equipo, pero es un jugador que seguramente vaya a trasladarse muy bien a la NBA, y luego está Oscar Chieve, nunca sé cómo decir su nombre, la verdad, que ha tenido un año peor, fue el jugador del año la temporada pasada en Kentucky, es un muy buen reboteador, pero es un pivot pequeño, que no se mueve bien en defensa, que lo único que hace es trabajar muy duro y pelear por rebotes, pero no sé hasta qué punto eso va a funcionar en la NBA, hay que mencionarlo, al final fue el jugador del año la temporada pasada, pero... pero bien, eso no tiene nada. Kansas State tiene una historia muy interesante, y es que tienen otro Quillonte, está Quillonte George, del que ya habíamos hablado para Baylor, y Kansas State, que está siendo uno de los mejores equipos de esta conferencia de la división este, tiene a Quillonte Johnson, al que muchos seguramente conoceréis, aunque no os deis cuenta, porque hace un par de años fue un jugador que jugaba en la Universidad de Florida, y en medio de un partido se desplomó, y estuvo en coma tres días, fue un drama terrible, y tras eso se descubrió que, bueno, había tenido un problema del corazón, pero los médicos lo declararon que estaba todo bien después de un tiempo, y la temporada pasada seguía en Florida, pero Florida no quiso jugarlo, no se arriesgaron, así que se pasó todo el año en Florida, en teoría, capacitado para jugar, pero con la prohibición por parte de Florida para hacerlo, y este año se cambió de universidad, se fue a Kansas State, este es su quinto año en la NCAA, y está siendo un jugadorazo. Era alguien que, por cierto, cuando pasó todo este drama en la Universidad de Florida, apareció un candidato a ser un pick de primera ronda en su tercera temporada en la liga universitaria, y este quinto año parece que todo está volviendo a cuadrar, es un jugador de halo un poco pequeño, mide como metro noventa y seis, más o menos, pero está tirando bien de tres, es muy fuerte, es atlético, y si los equipos se atreven a grafearlo, porque al final es un tío que será un buen medio de un partido, y eso da miedo, puede ser un jugador muy interesante. Y tras eso, este lado ya queda abandonado, diría que no hay nadie más que destaque, al menos no en mi radar, ¿no? Y llegamos a Houston, que tiene un prospecto de lotería y un par de jugadores más, y es que Houston tiene como jugador más destacado a alguien del que ya he hablado en varias ocasiones, Jared Walker, un jugador que en esa posición de ala pivot, estoy buscando a Houston, tengo aquí una lista con todos los equipos y la tenía ordenada, y la que me copié aquí no está ordenada, o sea que la he liado, pero Jared Walker es un jugador que en esa posición de cuatro, con posibilidad de jugar de Small World Five, es incansable, es muy bueno en defensa, está mejorando como tirador, es capaz de mover el balón, a mí me gusta mucho, y es un jugador muy destacado, un equipo como Houston además, que es buenísimo en defensa y que tiene aspiraciones de ganarlo todo, ¿no? Y tras eso hay un par de jugadores más, está para empezar Marcus Sasser, que es uno de las mejores bases de la liga universitaria, pero es un jugador un poco estilo Fred Bamblitt, un base muy pequeño, muy bueno en defensa, pero realmente pequeño, que ha sido muy productivo en la universidad y realmente, eso, tiene talento, pero en la NBA no sé cómo funcionará. Para algún equipo probablemente pruebe suerte con él la segunda ronda porque ha sido muy muy productivo y trabaja duro y es realmente bueno, pero mide como 1,83m más o menos y creo que le va a costar. Y aparte de eso también está Terrence Arsino, que es más un prospecto, es más una idea de jugador que un jugador, es un chaval de primer año de la liga universitaria que apenas juega en este equipo de Houston, que al final es muy potente, que es un muy buen atleta en la posición de escolta, que trabaja duro, tiene mucho potencial defensivo, pero a nivel de ofensivo todo se basa en su capacidad física, no tiene mucha muñeca, no tiene mucho tiro, es un proyecto, pero podría convencer a algún equipo que lo grafen en la primera ronda, aunque tiene más pinta de que se presentara el draft de 2024. Tras eso llegamos a Iowa, y Iowa es un equipo que tiene precisamente a un Murray, que es el gemelo de Keegan Murray en Chris Murray, y Chris Murray es peor que su hermano, pero tras la salida de su hermano para unirse a los Sacramento Kings, ha conseguido el rol de jugador principal en su equipo, y juegan de manera similar, está siendo muy productivo, y proyecta ser un pick de primera ronda, un 3-and-D, con un poco más de limitaciones que su hermano, pero un jugador competente en la NBA, así que eso, Iowa tiene un muy probable pick de primera ronda. Auburn no es que tenga nadie, mencionaría a Allen Franningham, porque hace un par de años era un prospecto de draft, pero se rompió, si no me equivoco, el tendón de Aquiles, la temporada pasada volvió para jugar sobre un par de partidos, y este año está de vuelta sano, pero se ha quedado un poco estancado, parecía un escolta con mucha capacidad atlética, interesante en defensa, que está evolucionando un ataque, pero no creo que sea un prospecto real de draft. En medio de toda esta lista se me había pasado este equipo, y eso que hay un par de jugadores interesantes, y esa es la Universidad de Indiana, que tiene a Jalen Hushifino, un jugador del que ya he hablado, lo tengo ahora mismo de 15 en mi big board, un base alto, muy sólido en defensa, con mucha capacidad de tiro en la media distancia, que tiene que mejorar su consistencia desde 3, y mejorar un poco más como playmaker, pero empieza a tener sus flashes, y eso, parece al final como mínimo un defensor grande, con algo de potencial ofensivo también, en esa mitad de la primera ronda, y también tiene uno de los jugadores más productivos de la NBA, en 3, Jackson Davis, que es un big, muy muy atlético, un poco pequeño, mide como 208, 2010 como máximo, pero es muy atlético, es muy bueno atacando el aro, y a nivel ofensivo ha funcionado muy bien, y en defensa es un muy buen intimidador, pero, no es alguien tan bien valorado de cara a la NBA, porque al final puede que se quede pequeño, y que su impacto ofensivo se reduzca considerablemente cuando no sea uno de los jugadores más dominantes de toda la competición, y no reciba tanto el balón en el poste, o tenga tantas oportunidades de ser agresivo, sea como sea, Trace Jackson Davis es un candidato a ser trafeo en la segunda ronda, y Jalen Hushifino es una garantía prácticamente, que será un big de primera ronda. Tras eso llegamos a Miami, que tiene un jugador que a mí me gusta bastante en Isaiah John Wong, un escolta que si no me equivoco fue el jugador de año en su división, en su conferencia, perdón, un muy buen jugador ofensivo, con mucha capacidad atlética, buena en defensa, que ha mejorado desde tres, era inconsistente en el pasado, pero ha tenido una buena temporada, y podría ser un jugador interesante para la segunda ronda, Drake no tiene a nadie, llegamos aquí a Xavier, y Xavier tiene un jugador que podría ser trafeado al final de la primera ronda en Colby Jones, que es un escolta 3 and D, digamos, que ha hecho más cosas en la universidad, pero sospecho que dará un paso atrás en la NBA, pero eso, trabaja muy duro en defensa, mide codo metro 96, no es un grandísimo atleta, pero tiene buenos fundamentos defensivos, ha sido capaz de meter sus tiros, y puede ser un jugador interesante. Tras Xavier llegamos a Texas, Texas es un equipo potente en esta división Midwest, pero solo tiene un par de prospectos de segunda ronda, uno es uno que, de hecho, sinceramente a veces confundo con el prospecto de Tennessee, Tennessee tiene a Julian Phillips, y Texas tiene a Dillon Mitchell, y son parecidos, Dillon Mitchell es más limitado a nivel ofensivo, ha sido bastante desastroso este año a nivel ofensivo, pero es uno de los mejores atletas de la liga universitaria, es un galero de 2-0-3, si no me equivoco, súper, súper atlético, y que ha sido muy bueno en defensa, pero el tío ni se atreve a tirar de tres, le tiene pánico a tirar de tres, y todo lo que consigue en ataques de, bueno, pelea de rebotes ofensivos, y algún corte a canasta, tiene mucho que madurar a nivel ofensivo, pero tiene unas herramientas y un impacto defensivo ya muy interesantes, que hacen que pueda ser incluso un pick de primera ronda, si algún equipo realmente quiere arriesgar en enseñarle a tirar, básicamente. Y aparte de eso, Texas tiene otro jugador interesante, que es un poco del estilo de Marcus Sasser, un buen base, muy productivo en la universidad, pero muy pequeño, mide como 1,85m, más o menos, y es este Eris Hunter, que está en su segundo año, es más joven que Marcus Sasser, aunque no ha sido tan bueno, sobre todo a nivel defensivo, y eso ha sido un jugador productivo, un buen base, creador, con bastante capacidad de repartir juego, buen anotador también, un tiro un poco inconsistente, que puede ser un pick de segunda ronda, pero tampoco me apasiona. Tras eso, llegamos a Kansas, que es un equipo que ganó el año pasado en la liga universitaria, y este año aspiran a ganar posiblemente otra vez, y en Kansas está sobre todo Grady Dick, que va a ser un pick de lotería, un tirador espectacular, pero aparte de eso, tiene un par de jugadores más, tienen a Jalen Wilson, que es un jugador de ala de cuarto año, que es el mejor jugador de Kansas, su tiro de 3 es inconsistente, pero creo que va a ser un pick bastante de principios de segunda ronda, porque es un buen alero, que ha sido productivo, ha sido capaz de anotar, tira de 3 algo, simplemente no lo suficientemente bien, pero es un buen jugador y bien redondeado, y aparte de eso, Kansas tiene un tercer jugador en Kevin Macular, que es un escolta muy, muy, muy bueno en defensa, pero un poco limitado en ataque, y un jugador más veterano, pero tal vez al final de la segunda ronda sea una apuesta que algún equipo decide hacer, porque en defensa puede llegar a tener mucho impacto. Luego llegamos a Arkansas, y Arkansas es uno de los equipos con más proyectos, y tiene un par de candidatos a ser seleccionados en la lotería, pero tras eso hay un bajón considerable, porque Arkansas tiene a Nick Smith, del que ya he hablado varias veces, si miraba aquí en George, un escolta de corte ofensivo con muy buena pinta, a Anthony Black, que es un base de dos metros, atlético, buena defensa, buen pasador, que tiene que mejorar su tiro, tiene a Jordan Walls, que es un candidato a ser un pick de primera ronda bastante firme en 2024, pero podría presentarse este año al draft, que es un alero muy buena defensa, muy inconsistente en ataque de momento, joven, tiene a Ricky Council, que sería posiblemente un pick de primera ronda, no, perdón, tiene a Trebon Brasil, que podría ser un pick de primera ronda este año, pero se rompió el curso al principio de la temporada, así que él estará fuera, y tiene a Ricky Council, que es un muy buen anotador, muy atlético, pero un tirador inconsistente, que podría ser seleccionado en la segunda ronda, es un jugador ya de tercer año, eso sí, y tras eso ya nos queda poco, llegamos a Illinois, Illinois tiene jugadores de segunda ronda, básicamente, tiene a Terry Shannon, que es un tío que lleva dos, tres años en el radar como pick de segunda ronda, un alero, bueno, en defensa, que trabaja duro, con un tiro de tres inconsistente, pero que ha mejorado, también tiene a Coleman Hawkins, que es un ala pivot de 2-0-8, que ha sido productivo, pero que no tira bien de tres, es un mayor problema, y teniendo en cuenta que tampoco tiene un impacto enorme en defensa, está en el radar de la NBA, pero no creo que vaya a ser seleccionado personalmente, y te llega a Matthew Mayer, que era el sexto hombre de Baylor hace dos años, cuando ganaron el campeonato, y tras eso, se decidió cambiar de equipo para irse a Illinois, y bueno, está teniendo su mejor temporada, es un base, o bueno, un jugador de perímetro alto, mide como 2-0-6 más o menos, interesante en defensa, con algo de capacidad de pase, que nunca ha tirado bien del todo de tres, un 33-34% siempre, que creo que tenía más posibilidades de ser drafeado, de haberse presentado el año que Baylor ganó, porque era posiblemente el tercero mejor jugador de ese equipo que dos años después. Aparte de eso, llegamos a la Universidad de UConn, y en UConn está un jugador, Jordan Hawkins, del que creo que aún no ha hablado, pero que va a ser un pick de primera ronda, es uno de los mejores tiradores de este draft, mide como 1,96m, es muy delgado, eso sí, pero defiende con intensidad, tiene una capacidad atlética adecuada, cuando gane más cuerpo seguramente sea mejor en ese lado del campo, y a nivel ofensivo es un muy buen tirador, que tira en movimiento, hace la típica, digamos, de jugadores estilo JJ Redick, de correr a través de bloqueos, y en cuanto consigue el balón, tirar, y creo que va a ser productivo y va a funcionar a nivel ofensivo en la NBA, y UConn tiene otro jugador, en Andre Jackson, que no va a ser un pick de primera ronda, pero es un jugador muy interesante la segunda ronda, porque es un poco estilo Matisse-Thibault, es una bestia en defensa, es muy, muy bueno en defensa, pero a nivel ofensivo es bastante negado, sobre todo como tirador, y eso es lo que va a causar problemas, pero aún así su impacto defensivo puede ser tan grande que puede que varios equipos tengan interés con él en la segunda ronda, o interés en él en la segunda ronda, perdón. Tras eso llegamos a TCU, que es el tercer equipo que tiene un base muy productivo, pero muy pequeño, Mike Miles, en este caso un jugador que lleva creo que 3 años en TCU, está promediendo como 18 puntos por partido, no tira súper bien de 3, lo cual tampoco ayuda, pero es realmente imparable penetrando a canasta y ha sido muy productivo, no creo que se vaya a trasladar muy bien a la NBA, pero puede que esté en el radar de algunos equipos. Y luego llegamos a Gonzaga, Gonzaga este año no tiene jugadores de tanto calibre como Chet Holgren y Jalen Sachs y Kori Kispert hace unos años, pero tienen a Julian Strouder, que podría ser un pick del final de la primera ronda, al principio de la segunda ronda, un galero con mucha capacidad de tiro, pero que a nivel atlético y defensivo deja un poco que desear, aún así como mide como 2 metros, no es un lastre de defensión como puede ser un jugador de 1,85 metros, y seguramente vaya a funcionar y eso a nivel ofensivo tiene mucha capacidad de tiro y eso es algo que le va a llevar lejos probablemente. Y luego está Drew Timmy también, el equipo de Gonzaga, que es uno de los mejores bigs universitarios, pero el caso de Drew Timmy no es muy diferente del de Tubelis, por ejemplo, el jugador de Arizona, en que es un jugador muy potente a nivel de anotación en el poste, pero no es un grandísimo defensor, no es capaz de tirar de 3 a buen nivel, y es muy difícil que eso se traslade bien a la NBA, pero aún así tal vez alguien pruebe con él, porque de verdad ha sido muy muy bueno esos años universitarios. Y ya casi acabamos, solo queda un equipo en UCLA, que tiene muchos prospectos de draft precisamente, y es que este año no tienen nombres tan tan potentes como en otras ocasiones, pero tienen 4 jugadores entre los que destaca para empezar, Jaime Jaquez, que es un jugador que lleva ya varios años en UCLA y es un buen jugador de ALA, un ALA pivot, con un tiro de 3 que es un poco inconsistente, pero que ha demostrado sus flashes ofensivos, es el líder de este equipo al final, es un defensor inteligente, tal vez no súper atlético, pero inteligente y que se posiciona bastante bien, es fuerte y es posible que sea un jugador bastante productivo, uno de esos que compensa un poco su falta de capacidad atlética con inteligencia y saber hacer, ¿no? También está Dembona, que es un poco lo contrario, sin faltarle al respeto, pero es un atleta espectacular, un pivot un poco pequeño, mide como 2, 0, 8 o así, pero ha demostrado flashes increíbles a nivel atlético, es un jugador joven, con mucho potencial defensivo y que en ataque de momento está muy limitado, pero podría ser un pick muy interesante en la segunda ronda. También está Jalen Clark, que es un jugador interesante a nivel defensivo, sobre todo es muy buena defensa en el perímetro, es un jugador muy delgado, tiene que ganar fuerzas, eso es verdad, pero tiene manos muy rápidas, en ataque tiene que mejorar, desde luego, es otro proyecto, ¿no? Y por último está Mary Bailey, que era un jugador que se esperaba mucho de él, originalmente era el jugador más potente de la nueva camada del equipo de UCLA, ¿no? Y se trata de un base bastante alto y muy, muy atlético, que empezó un poco mal la temporada, pero últimamente está jugando muy bien, su tiro de 3 está entrando más, está como un 35% de tiro, pero es sobre todo muy bueno atacando el aro, ha demostrado algo de capacidad de pase, tiene flashes muy interesantes y podría hasta acabar siendo un pick de primera ronda. Y con esto hemos acabado ya con esta guía de jugadores interesantes de March Madness, intentaré poner una lista de tiempos por cada equipo o algo así, porque de esa manera incluso si estáis viendo partidos más avanzados de segunda o tercera ronda, podéis, bueno, pasaros por aquí y ver si hay alguien interesante al que seguir, aparte de simplemente disfrutar el partido independientemente de la relación que pueda tener o no con el draft de la NBA después. Y nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós. Adiós.